Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Asociación Civil que siga la democracia, hizo un llamado a las autoridades del Instituto Nacional Electoral para que validen e instalen el 100% de las casillas para la próxima consulta popular para la revocación de mandato. Dejo que en Michoacán se espera al menos el doble de votos que se obtuvieron en las pasadas elecciones federales. Terminen de revisar y validar el 100% de nuestras firmas y también para que instalen el 100% de casillas que les pide la ley, que son las mismas casillas de la última elección federal. También decir desde aquí, desde Michoacán, un mensaje para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Les pedimos que dejen de estar dando información parcial. En un duro mensaje para Lorenzo Córdoba, la presidenta de la Asociación Civil exigió que se deje de estar dando información parcial, pues exhortó a todos los consejeros a dar un mensaje responsable que cuide la democracia del país. Sí, pues algo importante. Justamente ayer el consejero Ciro dijo algo al respecto. Sobre todo dice, el 25% de la ciudadanía no firmó. Esa afirmación es terrible, porque además se hizo un muestreo de 850 casas, 850 casas nada más, de 11 millones. No es ni siquiera el 10%, no, ni el 1%, perdón. No es ni siquiera el 1%. Se hizo un muestreo y de este muestreo el 75% dijo que sí había firmado y de esos solamente 100 personas dijeron que no y las otras no las encontraron en su domicilio en ese momento. Para finalizar, mencionó que los consejeros del Instituto Nacional Electoral deben dejar el odio que sienten hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues incluso estos mismos se han comportado de una manera agresiva ante su asociación civil. José Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13.